Hola que tal nuevamente amigos, soy TFGoyoteF1 y aquí les traigo un resumen del Gran Premio de España 2019 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos, se disputó el fin de semana pasado el Gran Premio España de la temporada 2019 de Fórmula 1 Y bueno, Luis Hamilton fue el ganador seguido de su compañero equipo Valtteri Bottas Y hay otro doblete más de la escudería Mercedes Y bueno, Max Verstappen del equipo Red Bull Honda terminó tercero delante de los dos Ferraris de Sebastián Fetel y Charles Leclerc Y bueno, fue muy mala la carrera de Ferrari en España Así que bueno, espero que para la carrera en Mónaco la cosa en el equipo de Maranello mejore Y bueno, y además Carlos Sainz Jr. terminó octavo en su Gran Premio Local Y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camin fuera, chao